El martirio que ha sufrido Giovanni dos Santos podría llegar a su fin, tras cuatro años de deambular por distintas ligas europeas, parece que por fin al mexicano se le brindará una oportunidad real para mostrar su calidad. El panorama se ha aclarado para Gio, que recientemente vio truncado su deseo de regresar a la liga española cuando el Villarreal, club al que llegaría para la siguiente temporada, descendió a la segunda división. Un tanto desesperado, y había considerado pagar el mismo sucesión. Sin embargo, hace unas horas el Tottenham informó que Harry Regnaff, luego de cuatro años al mando, dejó de ser el técnico de los Spurns, lo que le daría una nueva oportunidad al mexicano de mostrarse con los londinenses, ya que bajo la tutela de Regnaff, estuvo relegado a la banca. Pero de no continuar en la Premier, Giovanni tiene más posibilidades. La polivalencia y explosividad que mostró cuando estuvo a préstamo con el Ipwich Town, el Galatasaray y el Racing de Santander, lo tienen bien considerado en el viejo continente. Pues se trata de un jugador joven al que el Tottenham tiene la última posibilidad de sacarle algún beneficio económico en el mercado veraniego, ya que solo le queda un año más de contrato. Y los rumores han comenzado a rondarlo. Se dice que podría llegar a Liverpool bajo las órdenes de Brendan Rodgers, que hasta hace unas semanas era el técnico del Swansea City y quería al atacante a préstamo. En los Reds, Giovanni cubriría la baja del holandés Dirk Haidt, que partió al Fenerbahce de la Liga Turca. El Udinese de Italia mantiene el interés por Gio, al que se le han sumado algunos equipos del AMLS, el Atlético de Madrid y el Granada, escuadra que lo buscó a préstamo. De estas, las dos últimas eran del agrado de Giovanni, que quiere regresar a la Liga Española, pero no ha habido una oferta formal. Dos Santos, titular indiscutible pero con poco fuelle en la selección mexicana, ahora deberá regresar a su triste realidad, buscar un equipo que le dé más minutos de juego y alejarse de las tentaciones fuera de la cancha. Con la salida de Ragnarff, podría revalorarse en el Tottenham, pero si quiere cambiar de aires, este parece ser el momento indicado.